¿Por qué terminó? Esa respuesta ahora te la doy yo Antes que tú no soy yo, quieres volver yo te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó es porque fui demasiado malos Se acabó el tiempo de bajar de ti, ahora no vengas a llorar por mi querer Me hiciste daño y eso me hizo decir que yo a ti no te quiero ni ver Un amor malo, no lo queda a mi lado, ya no me causas daño En tus redes no caeré, ni en tu forma mala de querer Antes que tú no soy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó es la respuesta ahora te la doy yo Antes que tú no soy yo, quieres volver yo te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó es porque fui demasiado malos Desde aquí te conocí, pedí estar lento a ti Pero al tiempo pensando y te quiero lejos de mí No supiste valorarme ni tampoco cuidarme Si quieres dar respuesta a mentirte no va a ayudarte Es un labio tuyo, ya no se olvide, ya no se olvide Esa carita tuya, ya no se olvide, ya no se olvide Es un besito tuyo, ya no se olvide, ya no se olvide Esa leche a la luz de la luz, un amor malo No lo quiero a mi lado, ya no me causas daño En tus redes no caeré, ni en tu forma mala de querer Entiende que Antes que tú no soy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú me preguntas por qué terminó es la respuesta ahora te la doy yo Antes que tú eres tú y yo, quieres volver y ahora te digo que no Te digo que no, es que tú te preocupas por qué terminó Es porque fui demasiado malos Mua Cuatro de amor Con un poquito de la bachata Yo Santa Yo Santa Cucha y cruz El cheque El que es que tú no eres tú Tengo la bachata Lo que es que tú no eres tú ¿De acuerdo? Tengo la bachata